En el mes de octubre, nuevo mes, nueva casa. Nos estamos mudando y a partir del mes de octubre, te esperamos en nuestra nueva casa en Plaza Caracol, Avenida Francisco Medina Asensio, Las Glorias, Puerto Vallarta, Jalisco. Tú también se parte del método militar que está revolucionando el aprendizaje del idioma inglés con American English Tree, Puerto Vallarta.